Una persona que apostó 30 mil colones a cada número del doble cero al 99, apostando 3 millones de colones. Y esa persona, lo que paga la Junta de Protección Social, son el 70% de la inversión. O sea, esa persona lo que recuperó fueron 2 millones y 100 mil, pero que ya están autenticados. Ejemplos como los mencionados por Ronald Barrantes de la seccional ALNEP, Junta de Protección Social, es lo que se quiere evitar en un futuro. Un documento enviado por el Instituto Costarricense sobre Drogas advierte sobre el riesgo de la legitimación de capitales, específicamente en el juego electrónico que opera la empresa G-Tech, que ya había sido cuestionado hasta en la misma asamblea legislativa. Ahora el Instituto Costarricense sobre Drogas advierte, le dice a la Junta, tome todas estas medidas, porque efectivamente el juego electrónico se puede prestar para legitimación de capitales de dudosa procedencia, se puede legitimar para lavado de dinero, dinero es producto, el narcotráfico. El lavado de dinero por parte del narcotráfico es la principal consecuencia, ya que conforme avanza el tiempo, se podría maniar la situación y hacer todo un negocio utilizando a nuestra benemérita institución para estos fines totalmente inmorales. La carta fue dirigida desde el 12 de febrero al gerente general de la Junta de Protección Social Milton Vargas.